hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de américa dale like a este vídeo si apoyas al equipo de américa llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de pachuca versus américa estamos hablando de la jornada 11 de 17 de la liga mx apertura 2021 que primeramente voy a darles los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 25 horas para méxico panamá 21 5 horas estados unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 22 5 horas argentina 23 5 horas en españa 25 ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de pachuca versus américa ok amigo noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da martes 28 de septiembre del 2021 déjenme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx apertura 2021 bueno amigos de noticias está la información que yo les tengo yo soy enteras de convictor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y